Una mala idea sacara a Gabriel, que se tenía que quedar en la cárcel un tiempo. Pero vos, con tus súplicas, tus llantos, todo, para no quedar mal con el imbécil de Morete. Me tiene amenazada, tocuato, no te importo nada. ¿Eso no te importo? ¿Cómo se te ocurre acostarte con ese bigote o el borrachín? ¿Cómo? Ese imbécil nos puede extorsionar de por vida, ¿no te das cuenta? Bueno, tampoco es que se iba a quedar preso para siempre. Porque no tiene pruebas. No es que porque Lucía va y dice cualquier cosa, lo meten adentro. No es tan fácil, ¿qué? Entonces yo voy a la policía y les digo, sí, mi hermano tocuato mató a una persona, metanlo preso, sin pruebas no se puede. Todos sabemos que Morel es el culpable. El mejor lugar que podía estar es en la cárcel. Pero es que ahí va a hablar. Gente dice que no puede hablar. En este preciso momento puede estar hablando Cosmoretti, ¿sí? En este preciso momento le puede estar diciendo que esa garrapata, ese feto es de él. ¿Es tu sobrino, tocuato? Bueno, ¿qué? Y no, no va a hablar. Reza. Reza a la Virgen. Yo no me voy a pelear con mi mujer por tu culpa. Ah, mi mujer. Mi mujer. Mi mujer. Mi mujer. Mi mujer.